El lunes 8 de abril y antes de abordar las materias legislativas, la Cámara deberá pronunciarse sobre la renuncia de los integrantes de la Mesa de la Corporación, presentada por el presidente Ricardo Cifuentes y las vicepresidentas Carmen Hertz y Daniela Cicardini. La nueva mesa directiva será elegida el lunes 15 de abril. Posteriormente, la sala se abocará a la iniciativa que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. La norma propone un modelo de control jurisdiccional sobre la base del desarrollo de ciertas garantías y procedimientos básicos de ejecución de penas, cuyo conocimiento corresponde a un juez. A continuación, la Cámara abordará la propuesta que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres. La iniciativa consigna que las empresas con 200 o más trabajadores harán un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas a su favor. Dicho informe lo deberán elaborar las empresas de 50 o más trabajadores que pertenezcan a los sectores minero, de investigación y desarrollo, financiero, de energía, del transporte y de la construcción. Además, la tabla del lunes 8 de abril incluye los proyectos que consideran el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar, el que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y el que incorpora a los perros de asistencia psiquiátrica en la ley de plena integración de personas con discapacidad.